Saludos queridos y amables suscriptores. Moni Vidente estremece al espectáculo con predicciones de muerte cumplidas. La astróloga Moni Vidente lo hizo de nuevo al acertar a una predicción que marcó al mundo artístico tras el inicio del mes de abril, un hecho que dejó completamente anonadeados a sus fieles seguidores en la red. Moni Vidente es una de las especialistas en las artes místicas más famosas en México debido a las predicciones cumplidas que se añadieron a su lista y ahora sacudió a los usuarios cuando reveló que el mes de abril sería un periodo repleto de decesos de artistas, un hecho que no dejó de advertir en los primeros cuatro días. La astróloga Moni Vidente refirió que abril es el mes de la muerte, por lo que invitó a recordar que está llegando la corezma, en la que Jesús contó con cuatro ejes cardinales. Para Moni Vidente el símbolo representó la muerte total, motivo por el cual vio que muchas personalidades perderían la vida durante el mes de abril, en donde algunos decesos serían entre jóvenes y personajes mayores. La predicción de Moni Vidente se cumplió a cabalidad cuando el primero de abril se registró la partida del bajista del grupo Botellita de Jerez, Armando Vega Gil, después de que fue acusado de abuso a una chica de 13 años. Tras lo ocurrido, el artista decidió terminar con su vida al colgarse de un árbol en la Ciudad de México y después se generaron más denuncias de jóvenes que fueron supuestas víctimas de abuso. El terror se desencadenó cuando el 3 de abril, el productor Alejandro Gou confirmó el triste deceso de Alex Valdés, alias El Pepi, hijo de Manuel el Loco Valdés. Un hecho que consternó a la familia del artista. Las muertes no pararon y el 4 de abril partió al otro mundo el cantautor Alberto Cortés, a los 79 años, en la ciudad de Madrid, España, después de que fue internado tras sufrir una hemorragia gástrica. La última muerte de este día fue la del famoso cantante apodado el Rey de la Pachanga, Joe Quijano, quien falleció en el Hospital Presbyterian de Puerto Rico tras sufrir una intensa caída en su domicilio. El 1 de abril, luego de haber sido acusado de acoso sexual a una joven de 13 años, Armando Vega Gil, bajista y fundador de Botellita de Jerez, decidió suicidarse. La famosa Moni Vidente volvió a acertar. Moni Vidente se ha convertido en una de las videntes más reconocidas en el medio debido a la credibilidad que se ha ganado a través del tiempo con sus predicciones. Y esta vez sacudió al mundo, pues luego de que aseguró que mes de abril sería un mes lleno de muertes de famosos estos cuatro días, han confirmado lo advertido. ¿Qué te pareció la predicción cumplida de Moni Vidente? Déjanos saber tus comentarios. Suscríbete para más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!